Veíamos que evidentemente tiene que ver con la creciente violencia que hay en entidades, eso pues nadie lo puede negar, que está ahí, sin embargo no creemos que sea como el único factor, porque los datos lo que nos están diciendo hasta 2019 son 2026 homicidios, de esos 2026 el 60% está en homicidio culposo, que quiere decir que esos no se investigaron bien, no hubo una perspectiva, un enfoque de derechos humanos que nos permite identificar por qué tantas niñas, 1.600 niñas, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidio en la entidad, o sea si nosotros vemos la diferencia con las otras entidades, Guanajuato duplica al segundo lugar que es Tamaulipas, Tamaulipas en este mismo periodo tiene 900, 800 víctimas niñas, niñas y adolescentes víctimas del total de homicidios, Guanajuato es 2.000, entonces ahí algo que nos está diciendo es por qué se está matando a las niñas y a los niños aunque sea calificado como homicidio culposo, cuáles están siendo las condiciones de cuidado que está habiendo en la entidad, que se están matando a las niñas y a los niños y además nos dice el secretario ejecutivo, nos dice la entidad con qué objeto están siendo víctimas de este homicidio, si nosotros vamos a las cifras el 60% no se identifica con qué objeto fueron víctimas del homicidio, el análisis que nosotras vamos haciendo desde NIMA es que no se está procurando el cuidado y la crianza de las niñas y de los niños, no se están procurando las condiciones adecuadas para que se cuide la vida, para que se cuide la integridad y la identidad de las niñas, qué es lo que está ahí, qué es lo que se está quitando y que estas 1600 niñas y niños fueron víctimas de este homicidio, pero el Estado ni siquiera está dando una perspectiva, una lectura que nos permite decir, ojo, ¿qué está pasando aquí? Lo interesante desde la lectura de los derechos humanos sería que estas carpetas de investigación sean desde este enfoque y entonces crear condiciones para que eso no esté sucediendo, porque también si seguimos bajo la lógica tutelar, todo lo que le pasa a las niñas y a los niños y a los adolescentes en esta entidad es única responsabilidad de la familia, ¿no? Es muy común escuchar este discurso no solo de la sociedad, no solo del Estado, incluso me atrevería a decir como de la sociedad civil, de los medios, todo esto tenemos como es en el imaginario, ¿no? Si bajo esa lógica estamos diciendo que solo es responsabilidad de las familias, estamos diciendo que estas niñas y esos niños fueron asesinados por culpa de las mujeres y los jóvenes, ¿no? Reduciéndolo así. Bajo esa lógica, otra vez el Estado no está cumpliendo y no está garantizando las condiciones adecuadas para el cuidado de la crianza de las niñas y de los niños, ¿no? Y que aquí nosotras insistimos en repensar y reconstruir una corresponsabilidad del cuidado de la crianza de la vida de las niñas y de los niños en nuestra entidad, ¿no? Desafortunadamente, ahora, no, ahorita no tengo el dato preciso, se los comparto por correo o por WhatsApp, Juanajuato otra vez en el mes de enero al corte que hace el Secretario del Ejecutivo sigue ocupando en primer lugar, o sea, no ha cambiado nada, no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Entonces, a nosotras constantemente algunos de sus colegas nos preguntaban como si el crimen organizado tenía algo que ver, entonces decimos no descartamos, sin embargo, ese dato no está en el Secretario del Ejecutivo, ¿no? Sin embargo, no podríamos reducir esa responsabilidad al crimen organizado, porque eso sería negar que las niñas y los niños están en otros espacios donde son cuidados, cuidadas principalmente por las familias, donde es el espacio donde más se reproduce esta violencia, ¿no? Que el crimen organizado posiblemente tenga algo que ver, sí, nosotras no lo podremos descartar, pero tampoco lo podemos afirmar, ¿no? Y ahí tendríamos que hacer toda una línea de investigación de qué está pasando, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un informe bastante interesante de niñez, violencia y crimen organizado en 2016, lo que hacía era un análisis de cómo estaba siendo la participación, sobre todo, de los adolescentes y las adolescentes en estos espacios y un poco el análisis que va haciendo en la corte, es como decir, pues las niñas y los niños que están siendo cooptados por estos espacios a una ausencia donde ni el Estado, ni la familia, ni la sociedad están ofreciendo pues lo que necesitan, ¿no? Que va desde muchos elementos, desde la cosa más simple, entre comillas, que podríamos decir, una identidad, una seguridad, un amor, digamos, disfrazado de lo que queramos, alimentos, o sea, están encontrando todo esto que ni la familia, ni la sociedad, ni el Estado estamos habiendo ofreciendo, ¿no? Y que es principal responsabilidad del Estado.